Yo solo digo que la crema de mantequilla se le veía bien a Anita. Más te vale que no te escuche diciendo eso. ¿Diciendo qué? Nada. Solo, eh, yo, eh, Anita, quiero que sepas que mis habilidades culinarias son muy buenas para los restaurantes elegantes y apreciaría mucho la oportunidad de... Me pregunto quién puede ser. Todo se ve muy limpio. Gracias, chicos. No escucho ni una palabra de lo que dije. Sí, eres invisible para ella. Ay. Hola, Anita. ¡Julie! ¿Qué haces? Ay, no. Íbamos a ver una película esta noche, ¿cierto? ¿Lo olvidaste? No, yo, ah, ah. Sí, Julie, lo siento mucho. Estamos recaudando fondos para misiones y, bueno, ¿por qué no vienes a ayudar? Puedes conocer al grupo. Está bien, Anita. Ellos son tus amigos de la iglesia, ¿no? No es eso. Es que he estado tan ocupada con todos estos compromisos y... Y ya no tienes tiempo para tus amigos que no son de la iglesia. Sé que eso es lo que parece, pero si vinieras conmigo un fin de semana... Anita, siempre es la misma respuesta. Sabes que paso casi todos los fines de semana con papá y él vive fuera de la ciudad. Así que, bueno, te envié una invitación para mi fiesta de cumpleaños. ¡Oh! He estado tan ocupada que no he visto mis mensajes en todo el día. ¡Esto será tan divertido! Espera, ¿tu cumpleaños es el 28? ¿Ese día es tu fiesta? Sí. Yo... no puedo ir el 28. Ese día me ofrecí para comenzar el programa de tutoría en la escuela. Se inscribieron 20 niños que necesitan ayuda. Ellos cuentan conmigo. Lo siento muchísimo. Lo entiendo. Bueno... ¡Julie! Yo... bueno. Nos vemos en la escuela uno de estos días. ¿Estás bien? Olvidé que había invitado a Julie a ver una película. ¿Por qué no la invitas otro día? Supongo. Solo que he estado reprogramando mucho con ella últimamente. Y su fiesta de cumpleaños es el mismo día que comenzamos el programa de tutoría en la escuela. Así que le dije que no podría ir. Está un poco molesta. Entenderemos si tomas un pequeño descanso de todo el trabajo de voluntariado que haces. Yo puedo cubrirte. ¿Harías eso? ¡Ah! ¡Gracias! ¿Por qué parece que realmente no quieres ir a la fiesta de Julie? Sí, quieres ir, ¿verdad? Bueno, sí. Por supuesto. Es que... Yo creo... Lo que pasa... Bueno, no sé lo que quiero. ¿Anita? ¿Sabes? Desde que yo... Luis, desde que nos hicimos cristianos, mientras más vamos... ...